Hola a todas, ¿cómo están por acá? Hoy vamos a trabajar con el pantalón, porque ya me han pedido varios acerca del tiro, que no entienden el tiro, cuánto tienen que agrandar, esto, lo otro, bueno. Este vídeo se lo voy a dedicar a Javier, porque Javi me pidió que le explicar un molde, se lo voy a explicar, acá le voy a explicar tiros entre piernas, todo lo que tiene que ver con esa parte que nos cuesta tratando de resolver en un pantalón, que nunca queda bien el tiro delantero, el tiro trasero, bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver qué medidas necesitamos primeramente para hacer este trabajo, vamos a necesitar, fíjense acá, un cuarto, un cuarto del contorno de la cadera, más uno, esa medida, cualquiera sea el contorno de cadera que ustedes están trabajando, cuarto del contorno de cadera, o sea cadera, y veo cuatro más uno, bien, esa es una medida, después vamos a necesitar, vamos a necesitar el 15% de el cuarto de cadera, más uno, el 15% de esta medida, de la que vimos antes, también vamos a sacar esta cuenta con calculadora, o sea, sería cuarto de cadera, por 15 dividido 100, esa sería la cuenta, vamos a necesitar también el tiro completo del pantalón, el tiro completo de la persona, que se lo vamos a tomar desde la cintura adelante, pasando por la entrepierna hasta la cintura atrás, tiro completo, necesitamos también el largo del pantalón, que lo vamos a tomar en el lateral, hasta el taco del zapato, bien, el largo total, también vamos a necesitar la altura del tiro, que no es el recorrido del tiro, sino la altura, que ahora se las voy a explicar, ya les explico la altura del tiro, la altura del tiro se puede tomar, por ejemplo, sentándose en un banquito, una silla plana, con la espalda derecha, desde la cintura hasta la silla es la altura del tiro, y si no, yo tengo otra forma, por ejemplo, en la tabla de adultos, en el talle S, la altura del tiro del talle S, es de 27 centímetros, yo qué hago, me voy hacia atrás, 16, 14, 12, 10, y así, ¿cuánto le quito hacia atrás? yo le quito 0,75, entonces, si a 27 le quito 0,75, me quedan 26, 25, 26, 25, a esto le quito 0,75 y me quedan 25, 5, y así sucesivamente le voy quitando 0,75, 25, a cada uno de estos, a este le quito y me queda 24, 75, y este me quedan 24, el talle S, ¿sí? Entonces, así voy yendo para atrás y para adelante en las tablas, ¿sí? las tablas que se encuentran comunes, va de un centímetro en un centímetro, uno y uno, yo voy siempre de 0,75 en 0,75, voy aumentando 0,75, no aumento un centímetro entero, yo, en mi caso, en la tabla lo van a encontrar que va de uno en uno, ¿sí? yo prefiero hacerlo así, a mí me gusta, es un gusto propio, ¿sí? no tienen por qué tomar esto, esto, exactamente, ¿sí? pueden hacerlo según la tabla, ¿sí? por ejemplo, un M, para mí sería 27,75, pero en la tabla aparece como 28, por ejemplo, ¿no? un L, para mí sería 28,5, en la tabla aparece 29, ¿ven? muy bien, dicho esto, que tiene que ver con la altura del tiro, ahora, con estas medidas que ya recabamos, vamos a trazar el molde, yo lo voy a hacer con unas medidas que me mandó Javi, pero ustedes lo van a hacer con las medidas que ustedes se manejan, ¿sí? porque van a recordar que es cuarto de contorno de cadera más uno, el 15% del cuarto del contorno de cadera más uno, el tiro completo, el largo del pantalón y la altura del tiro, con esto vamos a trabajar, ¿les parece? vamos a trazar el molde, he trazado propiamente dicho el pantalón, acá yo ya tengo, ya transporté el cuarto de cadera más uno, por el largo de la pierna o del largo del pantalón, y le hice la altura del tiro, ¿sí? que ya les expliqué cómo se hace, ¿sí? talle por talle, ¿bien? sí, les expliqué, el tiro, ¿no? que la altura del S era 27, y yo parto de esta, 0.75 más, menos hacia arriba, y 0.75 más hacia abajo, muy bien, el 15%, el 15% del contorno, del cuarto de contorno de cadera más uno, lo voy a poner en la rayita que hice para la altura del tiro, ¿eh? lo pongo acá, el 15%, ahí está, lo pongo acá, fíjense que acá tengo trazada la línea de altura de cadera, esto no se los hablé, ¿por qué? porque en grandes es de 20 centímetros, ¿cómo yo ubico la altura de cadera hacia abajo, hacia los talles chicos? fíjense lo que hago, yo hago así, si un S, por ejemplo, tiene 20 de altura de cadera, cuando voy al 16 que bajo, le quito 0.5, o sea, 19.5, 14, 19, 12, 18.5, 10, 18, 17,5, y así voy bajando, ¿sí? 0.5 voy bajando para la altura de la cadera, ¿sí? Entonces, para la altura del tiro, ¿sí? voy bajando 0.75, acá, para la altura de la cadera bajo 0.5, ¿sí? Pero, ¿de dónde bajo? Del talle S, ¿sí? El talle S, la altura de la cadera la tiene a 20 centímetros, de ahí para abajo 0.5, voy bajando talle por talle, el talle S, la altura del tiro, ahora, la tienen 27, de ahí para abajo, bajo 0.75 por talle, ¿bien? Dicho esto, yo tengo trazada la altura del tiro, el ancho, ¿sí? Del tiro que voy a llevar hacia afuera, que es el 15% del cuarto de la medida de la cadera, más 1, ¿sí? Cuarto de medida de cadera, más 1, el 15% de esa medida, acá. Hago la curva. Esta, esta medida la sacan con la calculadora, ¿sí? Hago la curva, y fíjense lo que hago acá arriba. En la línea del tiro, que es esta, le voy a bajar 2,5, y en la línea del costado, que es esta, la que está a mi lado, le quito 2,5 cm. Y ahora voy a unir estos puntos, simplemente los uno así, ahí, y ahí. ¿Bien? Ahora vamos acá, abajo. Del lado de donde te marqué el tiro, voy a unir con una diagonal, a donde termina la punta del rectángulo, ¿eh? Uno ahí, de este lado, con una diagonal. Y de este otro lado, de esta otra punta, en esta, que está a mi lado, le voy a quitar los 0,75 que le puse al tiro, ¿sí? Eh, 0,75, perdón, 3,5, 3,75, era esto, 3,75. En mi caso, recuerden, es mi 15%, por ahí el 15% de su cuarto de cadera es otra cosa, ¿sí? Ese 3,75 se lo quito acá, que ese es mi caso. A ustedes por ahí le da 4, le sacan 4 de acá, ¿sí? La misma medida que le dé ahí. Y trazan la diagonal también acá, desde la cadera hacia ese nuevo punto. ¿Bien? Ahí tengo el pantalón. ¿Puedo entallar la bota? Sí. Vamos a suponer que yo quiero una bota, estoy haciendo un jogging, ¿no? Quiero una bota de 14 centímetros, me miro esta, esta tiene 21, le saco 7, o sea, 3,5 de cada lado. Me marco 3,5 de cada lado, ¿sí? Porque quiero una bota de 14. Ahora, fíjense, agarro el papel, lo doblo al medio, lo doblo a la mitad, porque este es el largo del pantalón, y esta es la mitad, ¿sí? Y de la mitad hacia abajo, bajo 2 centímetros, de esa mitad que doble, bajo 2, y me hago una línea ahí. Me hago la línea ahí a los dos. ¿Ve? Muy bien. Y ahora, en esta línea, ¿vieron que en esta saqué 3,5 de cada lado? En esta le voy a sacar 2,5 de cada lado, un centímetro menos. 2,5 me cae acá, y 2,5 de este otro lado me cae acá. Y ahora sí, voy a volver a unir. Entonces, uno de los nuevos puntos, ¿ven? este con este, y acá con el tiro. ¿Ve? Y ahora de este otro lado. Uno de este nuevo con este, y de este lado con la cadera. ¿Ve? Muy bien. Y ya tengo el delantero. Pero ustedes me dirán, vos no me diste el tiro, no sabés si, si el tiro corresponde al que vos tenés marcado. Bueno, ahora voy a hacer el ajuste. ¿Les parece? Recorto esto y ajustamos tiro, ajustamos la cintura, ¿sí? Hacemos todos los ajustes. Bien, miren acá. Yo acá ya lo recorté. Lo que voy a hacer es como la parte de abajo va a quedar igual, y no me interesa ahora trabajar con la parte de abajo, voy a cortarlo por la línea que hice. ¿Recuerdan? Esa línea que había hecho para ajustar la pierna. Lo corto por acá. Voy a trabajar ahora solo con esta parte, ¿sí? Voy a hacer el trasero, ¿sí? Antes de hacer el ajuste de los tiros, me hago el trasero. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Misma medida de ancho, ¿sí? Que sería el cuarto de contorno más uno. Lo tengo trazado. Me apoyo este molde acá, miren. Lo apoyo acá que me coincidan las líneas, ¿ven? Ahí está. Me coinciden... Ahí. Que me coinciden acá y acá, ¿ven? en estos dos puntos. ¿Sí? Dejo un espacio arriba, ¿sí? Y me voy a marcar... Fíjense. Me voy a marcar este punto, la altura de la cadera, ¿sí? Que me la marco también acá, la altura de la cadera. Y me marco el punto de cintura, el de este lado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es marcarme la parte del costado de la pierna de este lado. Ahí está. Y también lo de abajo hasta acá. Entonces, me va a quedar esto, ¿ven? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una... una línea a la altura de la cadera. Ahí la tengo. ¿Ven? Y ahora fíjense. esta medida acá. Voy a apoyar, me falta una. Voy a apoyar en la línea de cadera. Y me voy a marcar la cintura acá también. Ahí. Ahí y ahí. ¿Sí? Y fíjense, acá tengo el tiro. ¿Bien? Y le hago la liñita al tiro también. La misma liñita que le hice acá. Espera. Que le hice acá. El agua... En la otra hoja también. Miren, para allá. Prolongo esta línea ahí. ¿Ven? Ahí. A la altura del tiro. Entonces, fíjense en esto. Vamos con el tiro del pantalón. ¿Sí? Primer punto. Entonces, acá tenía 3.75. ¿Sí? Voy a multiplicar 3.75 o por 2 o por 3. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿por cuál lo tengo que multiplicar? ¿Por 2 o por 3? Eso es así. Si es un talle chico, este, por ejemplo, de 8 años para abajo, si 10 años para abajo, si es flaquito, voy a multiplicar voy a multiplicar esa medida del tiro por 2. Pero si estoy trabajando en talles más grandes, 12, 14, 16 o talles de adultos, voy a multiplicar esa medida por 3. ¿Se entendió? talles chicos por 2, talles grandes por 3. Muy bien. Yo en este caso la voy a multiplicar por 3 y me queda tanto como 3.75 por 3 serían 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 7, 21, 1, 22, llevo 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. 11, 25. ¿No? ¿Qué voy a medir? Desde la línea del rectángulo hacia afuera sobre esta línea. Ahí va. Entonces, fíjense acá. Desde la línea del rectángulo hacia afuera sobre esta línea me marco los 11, 25. Ahí. ¿Sí? Ahora fíjense en esto. Esta medida, esta medida me tiene que coincidir con la medida de entrepierna del trasero porque si no no la voy a poder unir. ¿Sí? Tiene que ser la misma medida. Entonces, fíjense acá. Yo acá donde llegué con los 11, 25 me hago como una liñita no muy larga. Y entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a apoyar esta punta acá de este lado y voy a ir con esta hasta que me toque en esa línea. Y me hago una marca acá. Entonces, ahora voy a utilizar para el tiro este punto, el punto de cadera, ¿sí? Y otro punto que voy a marcar acá arriba. ¿Qué punto voy a marcar acá arriba? Fíjense. Miren esto. Voy a marcarme de acá arriba 4 centímetros hacia arriba. 4 centímetros hacia arriba y 3 centímetros para el costado. 4 por 3. Y acá tengo el otro punto. Entonces, tengo 1, 2 y 3 para el tiro trasero. Los voy a unir. El 1 y el 2 diagonal. Ahí. ¿Sí? El 2 con el 3 una curva. ¿Sí? Que le van a hacer a mano alzada o bien con alguna regla o algo que tenga. Y después tenemos el punto del tiro lo unimos a la rodilla. Ahí. Ahí va. Y ahora, este lo unimos a la cintura. Que va acá. ¿Sí? Y este a su vez acá. Y con esto tenemos el trasero. Claro, yo no me di los tiros. A ver si me coinciden con mi tiro completo. Pero ahora los voy a medir. Antes de corregir eso, a esta línea le voy a hacer un centímetro y medio para adentro y voy a hacerle una curva así. Esta línea es en talla. Recortamos el trasero y vemos cómo ajustamos los tiros y vemos el tema delante. Muy bien, miren acá. Acá tenemos trasero y delantero. ¿Sí? Vamos a ajustar tiros. Ya les dije que para la medida del tiro ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que sacar una de las medidas que teníamos que sacar era el tiro completo. ¿Sí? Y de este tiro completo, del tiro completo que ya les enseñé cómo se toma, vamos a sacar. Vamos a necesitar dos medidas para ajustar el tiro. Tiro completo y el quince, no. Tiro completo y el cuarenta, cuarenta por ciento del tiro completo. Estas dos medidas vamos a necesitar. Tiro completo y el cuarenta por ciento de esta medida. En mi caso, en mi caso, yo, mi tiro completo es de sesenta y cinco y el cuarenta por ciento es veintiséis. En mi caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos veintiséis que es el cuarenta por ciento? Es el tiro delantero. ¿Escucharon, no? Entonces, tiro completo, el cuarenta por ciento es el tiro delantero. ¿Y cómo sé cuál es el tiro trasero? Bueno, le quito el tiro delantero al completo y me queda el trasero. ¿Sí? O sea, resto veintiséis menos sesenta y cinco me queda treinta y nueve. Treinta y nueve es mi tiro trasero. A ustedes les van a quedar otras medidas si su tiro es diferente. ¿Sí? Voy a comparar con las medidas de mis moldes. ¿Sí? El tiro delantero era de veintiséis. Vamos a ver si es verdad. Si tengo veintiséis acá. Y fíjense, no tengo veintiséis, tengo veinticuatro. Y el tiro trasero debería tener treinta y nueve. Vamos a comparar. A ver si tenemos los treinta y nueve. Y tengo treinta y cinco. Perfecto. Yo tengo que ajustar estos tiros. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver cómo ajustamos los tiros. Vamos a hacerlo primero con el tiro delantero. Perdón. Miren acá. Yo tengo acá el molde y lo voy a cortar por la línea de cadera. Corto. Miren acá. Corto línea de cadera pero no termino de cortarlo. Dejo unido el molde. ¿Ven? Que se mueva así. Que se abra como una tijera. ¿Sí? Entonces miren lo que hago. Apoyo el molde. Acá. Y voy a abrir tanto como centímetros necesite para completar mi tiro. Yo necesito dos centímetros. ¿Sí? Así que lo abro hasta ahí. Me abro los dos centímetros para que me llegue a veintiséis porque el mío tenía veinticuatro. Fíjense. Entonces abro los dos centímetros y ¿qué hago? Lo vuelvo a marcar. Marco ahí. Marco la parte de abajo. Ahí, ahí, ahí. Todo hacia abajo. Toda la parte de abajo. La parte del lateral. Todo así. ¿Sí? Y la parte de la cintura hasta acá. Me marco. ¿Ven? Ahí va. Todo así. ¿Ven qué? Esta parte no la marqué. ¿Por qué? Porque fíjense lo que voy a hacer. Desde este punto hasta este voy a alinear. ¿Sí? Y ahí tengo mi nuevo delantero con el tiro ajustado. ¿Sí? A la medida que yo necesito. Ya ajusté el delantero. Vamos con el trasero. Muy bien. Vamos con el trasero. Hago exactamente lo mismo. Corto por acá. En el trasero yo necesito cuatro centímetros más. ¿Sí? Ya no necesito dos. Necesito cuatro. Muy bien. Corto el trasero y abro cuatro centímetros. ¿Sí? Abro cuatro. Son los que necesito. Muy bien. Sostengo y hago las mismas marcas que hice en el delantero. Tiro tiro la parte de abajo. Entre pierna. ¿Sí? La parte de abajo de todo. Costado. Cintura. Hasta ahí. bien. Lo saco. Y ahora sí uno el tiro. Entre la cintura en línea recta. Hacia acá. Listo. Ya tengo el tiro que necesito en el pantalón ajustado a la medida que necesito. es fácil. No me digan que es difícil. ¿Sí? Este es el trasero. ¿Bien? Trasero y delantero. Vamos a la cintura. ¿Cómo es un jogging? ¿Sí? Nos tiene que quedar la cintura grande y le ponemos un elástico. ¿Sí? Y tengo una cintura de 22 adelante. Le voy a poner un centímetro más atrás. ¿Sí? Para que me quede más floja porque la cintura que estoy trabajando es de 80 y algo. ¿Sí? Le pongo un centímetro más. Ahí está. Para después ponerle un elástico. Y listo. ¿Ya? En este caso yo no tengo pinzas nada porque voy a hacer un jogging y ya lo tengo ajustado. ¿Vale? Este es para Javi quien me lo pidió. ¿Sí? Y ahora con esto ya pueden hacer los pantalones. ¿Sí? En este caso es un jogging pero después vamos a ver cómo ajustamos cintura con pinzas. Pueden hacer cualquier pantalón y ajustarle el tiro a la medida que ustedes necesitan. Recuerden algo que les voy a decir. La medida de entrepierna que es esta hasta abajo tiene que coincidirle con la medida de entrepierna del delantero hasta abajo. Esa medida la van a medir para ver si les coincida porque la van a necesitar. Bien, dicho esto espero que lo hagan porque es muy fácil y nos vemos en la clase que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!